La igualdad es condición de la democracia. Es garantizar el acceso a los ciudadanos, a los derechos civiles, sociales, políticos, culturales. Es la posibilidad que tienen los individuos de poder diseñar su vida como más le plazca. Esta concepción de democracia inclusiva no presupone la contradicción entre libertad e igualdad. Es la búsqueda de la concreción, de la pluralidad, de la diversidad. Es poder vivir en un ámbito donde cada uno diseña su vida sin comprometer la igualdad ni la libertad del otro.